La rapidez de la vida diaria y las diversas responsabilidades en la etapa adulta han provocado que gran parte de la población vea disminuidas sus horas de sueño. Además, ciertos hábitos complican que estas horas de descanso sean de calidad, por lo que es importante revertir algunas costumbres si es que quiere evitar al temido insomnio. ¡Suscríbete al canal!